¿Qué tal? Buenas tardes. La primera conexión de este telediario es con la Audiencia Nacional. Susana Sanz, ¿se sabe quién acompaña? Gracias Susana, hay dos mujeres asesinadas hoy en dos posibles casos de violencia machista. En Hernández, el presidente Hugo Chávez ha comenzado la rehabilitación en Cuba tras ser operado en La Habana de un tumor cancerígeno. Bueno, como les decíamos, temprano, a las nueve y media de la mañana, llegaban a la Audiencia Nacional cinco de los detenidos por presuntos desvíos de fondos en la Sociedad General de Autores. Entre ellos estaba su presidente, Eduardo Bautista. ¿Cómo ha transcurrido la... Gracias Susana. La investigación del caso continúa y ahora los esfuerzos se centran en desemarañar la supuesta red de empresas filiales que captarían dinero de la Sociedad General de Autores. Cuatro de los nueve detenidos pertenecen a la SGAE y el resto estarían relacionados con esas supuestas empresas satélite. Desde el Partido Popular exigen explicaciones al presidente Rodríguez Zapatero y a la ministra González Sinde. También desde el mundo de la cultura siguen las reacciones como la del cantautor Joaquín Sabina. Cambiamos de asunto. En política, el candidato de los socialistas Alfredo Pérez Rubalcaba continúa con las reuniones con militantes para preparar su programa. En Santiago de Compostela ha dicho que quiere que incluya medidas centradas en resolver el que asegura es el gran problema de los españoles, el empleo. El PP exige la dimisión de Rubalcaba como vicepresidente y ministro del Interior porque dicen son cargos incompatibles con su candidatura. Esteban González... La Guardia Civil ha detenido al presunto patrón de una patera interceptada anoche por salvamento marítimo en Motril, en Granada. En esa patera... Alemania ha comenzado a tomar medidas para prevenir el improbable caso de que Grecia entre en suspensión de pagos, según cuenta hoy la prensa alemana. Ayer, para evitar... Y la prensa cubana muestra las primeras imágenes tomadas hace dos días de Hugo Chávez en una caminata. En Tailandia, aunque no ha terminado el recuento total de papeletas, el primer ministro ha dado ya la victoria al partido opositor, formación que cuenta el apoyo de los llamados camisas rojas. Y antes de ver cómo ha amanecido hoy Montecarlo tras la boda de ayer del príncipe Alberto y Charlene de Mónaco, vamos a recordar algunos de los momentos de la ceremonia religiosa. Dos nuevos posibles casos de violencia machista en España. En Zaragoza, un hombre ha estrangulado presuntamente a su pareja y en Hernani, en Guipúzcoa, una mujer ha muerto apuñalada, supuestamente también por su expareja, que ha herido también a la hija de la víctima. Los dos están detenidos y son 31 ya las víctimas de la violencia de género en lo que llevamos de año. También sabemos que un niño de dos años ha muerto en el hospital de Toledo a causa de las mordeduras de un perro. Parece ser que el animal le atacó anoche en Laios, en la finca de la abuela del pequeño. Vamos con otro asunto, en este caso con un delito de tráfico de personas. La policía ha detenido a 54 personas relacionadas y acusadas de un delito, como les decíamos, de tráfico de personas. La red que operaba desde Valencia, llevamos días hablando de vacaciones, pero muchas personas no se lo pueden permitir. Un ejemplo son los más de la mitad de los inmigrantes no comunitarios que están en España y que no pueden irse ni una semana de veraneo. Solo viajan a sus países los que ya llevan años aquí y han logrado un buen estatus económico. Esta mañana, de norte a sur, las playas de nuestro país se han vuelto a llenar de veraneantes, de turistas y también de los que disfrutan. La iglesia se enfrenta a la falta de vocaciones. Hay en España 23.000 parroquias, pero solo 19.000 sacerdotes para atenderlas. Este fin de semana en Valencia se celebra la feria más importante dedicada a la moda infantil y a la puricultura. Un sector al alza que mueve 1.100 millones de euros al año. Diseños llenos de color y también nuevas tendencias hasta los trajes de comunión. Y los servicios del Samur han atendido esta noche a 113 personas, 113 incidencias, durante las fiestas del Orgullo Gay en Madrid. Los servicios de limpieza. Pamplona ya tiene muy cerca San Fermín, pero no a todos les gusta. Hoy alrededor de 100 activistas desnudos han formado la figura. En Murcia, nueve figuras del toreo participan hoy en una corrida con un fin solidario. El objetivo es recaudar fondos para la reconstrucción del Orca tras los terremotos. Se han vendido casi todos, casi todas las entradas, pero aún quedan billetes. La venta de libros de humor supera el millón de euros de facturación al año y los de monólogos son de los más vendidos. Monólogos que se han extendido a bares y teatros. La elocuencia de sus textos y también la crítica social desde el ingenio los ha convertido en un verdadero género literario. Televisión Española ha recibido dos nuevos premios. La revista cartelera Turia de Valencia ha galardonado a Informe Semanal por ser el mejor programa. Vamos con la nueva edición del Festival Músicos en la Naturaleza. Este año los grupos ecologistas que se oponen a este concierto en Pena Sierra de Gredos han criticado a Joaquín Sabina, quien compartió escenario con Andrés Calamaro ante más de 10.000 personas. Un concierto con muchas referencias al fútbol. Pues así, con la música de Sabina les decimos hasta luego. Volvemos a las 9 con más noticias. Hasta entonces siguen informados como siempre en el 24 Horas Radio Nacional y RTV. Les pasen una buena tarde. Hasta luego. ¡Gracias!